La moda del Amazonas está rompiendo fronteras gracias a una mujer indígena que por su elaboración de trajes típicos está llegando a todos los rincones de Colombia y próximamente del mundo. ¿De qué se trata todo esto? Más información en la siguiente nota. Flor Zafirecudo es una indígena murui que se ha destacado en el Amazonas por la elaboración de artesanías. Ahora, con la creación de trajes típicos inspirados en las tradiciones indígenas y en las profundidades de la selva, busca darle un giro a la moda desde el pulmón del mundo. Para mí cada vestuario tiene sentido porque cada semilla que viene de la selva tiene dueño. Primero que todo la selva para nosotros es todo. Allá está todo, está la medicina, están los materiales para la artesanía, están los viven los animales, los peces en el agua. Entonces todo lo que llega ya para uno trabajar o crear un vestuario, si es, por ejemplo, es coboyo canangucho o otro lo dicen moriche. ¿Cómo uno recoge esas palmas después de cocinarlo, más adelante pintarlo y crear esos colores muy naturales? Cada una de sus elaboraciones representan una historia importante que le dan valor ancestral, hechos con materiales naturales como la yanchama, semillas de frutas del Amazonas, escamas de pirarucú, entre otros recursos propios de la selva. Es muy importante también que los niños aprendan a tejer. Las mujeres compartan ese conocimiento que nosotros tenemos que ir dejando semillas. Llevar la moda del Amazonas a cada rincón de Colombia y del mundo es quizá uno de los sueños de esta gran diseñadora, que con la ayuda de su familia impulsan una moda sostenible amigable con el medio ambiente. Esta costura sostenible en cómo el material biogenerable que hacemos no contamina el medio ambiente. O sea, el vestuario que se pone la persona va a tener un apoyo amigable hacia la naturaleza. Cada uno de sus diseños está inspirado en nuestra tradición, la cultura murui. Dentro de este gran taller, doña Flor Zafirecudo, esta importante diseñadora de moda de trajes típicos del Amazonas, no solamente piensa en mujeres, sino también piensa en nosotros los hombres, para obtener accesorios como estos. Y es así como todo aquel que tenga el privilegio de lucir estas prendas, podrá sentirse muy amazonense desde cualquier parte de Colombia. Cada detalle en los bolsos, aretes, vestidos, podrá sentir la selva convertida en moda. El gran objetivo de esta mujer indígena es que gracias a la elaboración de los trajes típicos, puede alcanzar la moda internacional y así poder estar presente en las grandes pasarelas de moda en el mundo. Por supuesto, desde Leticia Amazonas, informó para Enlace 13, Kenneth Palma.